¿Qué es lo que ha pasado durante estos 58 años de funcionamiento? Rendimiento, integridad, disciplina y en algunas actividades artísticas, deportivas, culturales, en fin, decirles cierto que de estos 1.152 estudiantes tenemos ahí 1.152 talentos. Y la verdad que eso a mí me agrada mucho. Y yo me siento bien y yo creo que todos los profesores que trabajamos acá nos sentimos bien porque estamos haciendo el trabajo que ustedes apoderados esperan de nosotros. Así como nosotros también esperamos una retribución de los estudiantes que puedan demostrar que sí son capaces, que sí son distintos. A continuación, quisiera presentar un número artístico pero antes de dar unas leves palabras. Las expresiones más auténticas de la gente están en su baile y en su música. Alguien dice que el cuerpo nunca miente. El profesor de danza, nuestro estimado Sebastián Reynoso, hoy no ha querido estar fuera y nos deleitará con una danza universal contemporánea que lleva por nombre Levantarse. Música de Max Richter. 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 El reconocimiento a nuestros méritos resulta de la mayor importancia, ya que ustedes, queridos estudiantes, son nuestra preocupación esencial. En este contexto, la educación es el pilar fundamental para lograr el desarrollo integral de sus personas. Es por ello que reconoceremos hoy a nuestros estudiantes que han participado y se han destacado a través de su rendimiento, asistencia, participación, responsabilidad y esfuerzo, representando fielmente los valores de esta institución. Invitamos a pasar adelante, primeramente, a los representantes del curso segundo A, en rendimiento, Isidora Echeverría Mesa, asistencia, Fernanda Guzmán Tapia y participación y esfuerzo, Maritza López Salazar. Estímulo entregado por su profesor jefe, Gonzalo Millaná. Un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias. A esta institución tenemos disciplinas tales como vólibor, básquetbol, handball, atletismo, ciclismo, fútbol, varón y dama, tenis de mesa, además de halterofilio. A esta institución invitamos a este escenario a pasar primero en la categoría de fútbol varón a Martín Lagos Riffo, Francisco del Campo Torres, Fernando Gallego Ríosejo, Dubán Jara Sáez, Carlos Rivas Ríos, Martín Velásquez Aravena. Gracias por su detallada participación en el Nacional de Cuyacur. Entrega del estímulo a cargo del profesor Emilio Constanzo junto al profesor Luis Carrasco, ayudante técnico. Un abrazo también para ellos, por favor. Añadir que son campeones regionales. Un abrazo por eso también para los jóvenes. A continuación, el reconocimiento que se entregará es para la categoría Fútbol Damas. Antes que todo, dar las felicitaciones a este equipo de fútbol femenino, nuestro equipo de fútbol femenino, de Sub-16, por lograr el tercer lugar regional. Quisiera que pasen adelante, Paloma Varela Antimán. Se reconocerá a los estudiantes en la categoría de tenis de mesa. Un taller en que los estudiantes aprenden fundamentos técnicos del tenis de mesa, desarrollan y potencian sus cualidades físicas, resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. Entregando conocimientos deportivos, tales como reglamentos, posiciones y sistemas de juego. Que pasen adelante, Don Daniel Oñatebustos y Máximo González Neira. A continuación, una vez que ya hemos reconocido como corresponde a nuestros deportistas, de la misma manera, quisiéramos reconocer a las y los estudiantes de tecnología. Invitamos a nuestro escenario a... Sofía Benítez Andrade, Sofía Rodríguez Troncoso, Sofía Galtame Reyes, Javiera Sangüez Andrade y Martina Reyes Riva. Aplausos Que tienen todas las ramas que fueron reconocidas hoy, deportes, proyectos tecnológicos, participación, buen rendimiento y asistencia, son producto de la constancia. todos acá saben el valor que tiene y deberían no olvidarlo todo en la vida viene con constancia reconocimiento, dinero, respeto, amor un aplauso para las muchachas y los muchachos que esta ceremonia es solo para ustedes damos las gracias a los presentes por su participación y su atención también y por su tiempo muchas gracias, que tengan una bonita tarde bendiciones